Se organizan Twitch Rivals acá en Latinoamérica. 28 de junio se hace el draft, es decir, los capitanes eligen sus jugadores para competir 29 y 30 de junio. Yo, el que te habla, estoy como capitán y voy a enfrentar al equipo de Coscu, al equipo de Rakis y al equipo de Wings. Y hay mucho, mucho, mucho dinero en juego y en premios. Y nada, hermoso, boludo, fantástico. Un espectáculo. ¿Peluche? Ahora vuelvo y lo ayudo. ¿Qué? ¿Viene? ¡Voy! Tiene una situación imposible. Uy, la conche de mi puta madre. Gente, hoy es el día que ganamos. XB. O sea, yo me la voy a vivir. No tengo drama, amigo. Bien, nos lanzamos ya a la fase de selección y bloqueos. Picks y Bands. Se nos viene Coscu en contra de la escuadra de Nick Daboom. ¿Quién ganará? Ya lo vamos a resolver. Es que era obvio, es obvio. Es que era obvio, es obvio. Es solamente para hincharme las pelotas, eh. Para que no juegue Comfort. Yo ya sabía. Yo cuando entré a este torneo, ya sabía que no me iban a dejar jugar a Bladimir. Algo que va a pasar sí o sí es que no vamos a ver a Bladimir. Y también sí o sí que alguno de estas dos escuadras va a sacar su primer puntito. ¿Por qué? ¿Por qué? Son así. Nos vamos a quedar con la duda todo el Twitch Rivals. Por lo menos mañana, ¿no? Si les toca jugar por el tercer y cuarto puesto, déjenselo. Un partido, hermano. Un solo partido. Sacame nebla, si querés, nebla. ¿Lo haces así nomás? Sí, me chupa la pija, ¿no? Gracias, mi mejor personaje. Sacate, sacate a grabar. La rosa negra florecerá una vez más. Y jugando contra otros chabones para romperle la cabeza. Esa es la vía. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Pito duro, papi. Pito duro, vas a sacar saltos y lo vemos, ¿vale? Ahí, ahí, pito duro. Cadena, cadena, cadena. ¡Eh, pito duro, boludo! ¡Pito duro! ¿Otro Doran? Tírale el xd en el chat para que se tiltee. No, sí, rey con puta. Aparece muerto Tierwolf. ¿Le podés dar dos golpes, empecé? Eh, gente, 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 ven acá. Lleguen camino, jueguenlo lento, jueguenlo lento, jueguenlo lento, jueguenlo lento. A esa, a esa, a esa. Está sola, está sola, lleguen camino. Córranlo, córranlo. Flash cadena. Si no salgan, lento, está rey, lleguen camino lento, para atrás. Espérenme nomás, jueguen lento, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Yo voy a ir aquí, podemos ganar esto. Al Galio, al Galio, al Galio, al Galio, al Galio. Ganamos, ganamos acá, no pasa Nati, me fui. Cuidado bot nomás, reseteo compro botas. ¿Estás Galio? Viene a robarlo, lo viene a robar. Vuelve, vuelve aquí. Espereme, 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 espereme. Vamos aquí, me están cerrando, corre Nick, corre Nick, corre Nick, corre Nick, corre Nick. Vamos aquí, vamos aquí con Grae, peleamos, acá peleamos, peleamos. A la kinder, a la kinder, está sola. No tiene flash, no tiene flash. A la kinder, a la kinder. ¿Kinder, kinder? Ok, what the fuck, en qué momento los... Ok, cuidado bot, están sacando mucho, yo me voy. Vení, vení, lo hacemos hacia arriba. No, está haciendo pájaro, está haciendo pájaro. Vení, vení, hago pájaro. No tenía idea ni empleo. Hey, Bard está 2 y está yendo a mid Nick, dale. Bueno, está Bard ahí, tranqui. Guardé a 2 acá, guardé acá. Dale, ahí está, ahí está papi. Eso fue worth para nosotros. El único malo es que en bot Frosty no peleamos hasta que 6-3. No importa, no importa, porque yo te... yo saqué 3-3. Cuidado, cuidado. Oh, qué bueno. Ah, está bien, no somos 2, no somos nada. Puede ser Quinten Dahlial, maybe, con esta wave. No sé, igual. Ahí está kinder, ahí está kinder. Cuidado, sube bardo, sube bardo, sube bardo. Mmm... Corre, 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 sube bardo. Yo estoy yendo a grass, estoy yendo a grass. Ten chill, ten chill. Está bardo ahí, corre, corre, corre. Reseteo. Estoy aquí, ojo. Está borreo acá, está borreo acá. No. Espera, Alex, mitea. Este Coscu está muerto, Coscu está muerto. Aunque ponga el portal. Voy, 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 para Coscu. Coscu, Coscu, Coscu. Sáltale, sáltale. Tiene flash. Lo agarré. Ahí, muerto, 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 muerto. Mátenlo y peleamos, 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 peleamos. Cuidado. Ok, para atrás. No, si te pido a Renex, te pido a Renex. No, no, está acá, está acá. Este está solo igual. Si se acerca, le saltás nomás. ¿Le llegás o no? No, tranqui, tranqui. No, tranqui, tranqui. Esperenme, esperenme, que ya saco esto y... Dale, dale. Ven por línea, peor caso. Kinder probablemente está yendo topside 100%, amigo. Es que tiene que ir a sacar el coso. Ven, ven, ven. Nomás, sáltale al Draven. No tiene E. Ganan, ganan, ganan. No hace nada. Rompe la cabeza, rompe la cabeza. Yo he hit ahí. Flash, flash. Nice. Podemos cerrar aquí al bardo, al bardo. Bard sin flash, Bard sin flash, Bard sin flash. Bard sin flash. Buenísimo, buenísimo, papi. Lo matá, lo matá. Que sea que lo maten. Dice a la marca la Kindred, está en top. Perfecto. Vamos mid, vamos mid. Vení, vení, vení. Estoy yendo. Estoy yendo. Tengo geral, tengo geral. Tengo geral. ¿Se muere, eh? ¿Se muere? No, no. Está en fuego Cypher. Ojo que le está ahí, eh. Si quiero resetear, puya eso y nos seteamos Frosty. Dale, dale. Al menos que lo puedas mittear. Ok, voy, es bueno. Búscale, búscale. Voy, 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 voy. Es smite, es smite. No. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. No, ven, ven, ven. No te puedes chisear, no? Rey tan cómodo con torres. Ven aquí. Ven aquí, Graz, ven aquí, Graz. Ven acá, Graz. Vamos acá del de medio. Ven, ven, ven. Nick, ¿puedes ir acá? ¿Al bardo? Lento igual. Ahí voy, voy. Al Galio, al Galio. Toma la interna, toma la interna. Tengo doble cadena. Ahí, 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 ahí. Oh, qué jada, mío. Me va. Déjame darte cannon, ven, Nick. Uy. Bueno, me dejaste la kill. Una mano acá al saldo. Una mano acá al saldo. Sí, te bajan aquí, la mierda. Yo, yo no estoy parlando nada. Está bien Drake, está bien Drake. No pasa nada. Juega para el heraldo. Saca red y anda heraldo. El heraldo es más importante todavía. Yo salgo por medio. Ahí está bardo. Yo estoy yendo acá a mid. Nick, lento. Lenturri aquí. Matamos al bardo y lo manchoteamos. Le reventamos la cabeza, broer. Bueno. Hola, Chain, que sea ahí. No, no pasa nada, tí. Nice. Rota al Draven, rota al Draven. Ojo acá. Galio, Galio. ¿Al Galio? Ok, Galio salió. Va, 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 va. No tiene E, no tiene E, no tiene E. Ok, yo estoy yendo a mid. A ese, a ese, a ese. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Mátenlo, yo llego acá al bardo. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Mátelo, mato, lo mato. Mátelo, mato, lo mato. Mátelo, mato, lo mato, lo mato. Ay, 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 bardo, 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 bardo. ¡Muctiarrivers! ¡Multiarrivers! Está reseteando Cypher, podemos matar el Galio en medio acá El Galio va a estar acá, ¿lo agarras con doble cadena? ¿Dónde está Cypher? Aquí va, aquí va, aquí va ¡Double cadena acá! ¡Uy saco Blanco! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ahora, ahora, ahora! Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno Al que sea, choceo acá, choceo acá, al Galio, al Galio Acá lo tengo, al Galio, al Galio Listo, 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 listo ¡Cypher, listo, Cypher! Si se que tiene el back de Nash, no llega, está ahí Estoy cerrando los movimientos, pero está bien, no pasa Nati ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está en mid! ¿Por qué se vio acá? ¡No salí! ¡What the fuck! ¡Corre para arriba nomás! ¡Flash of Earth! ¡Ah! 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 ¿Te puede sacar la marca arriba? ¡Ah! Voy a ir para acá arriba, voy a hacer como que me voy acá Y le corro a este, le corro a este Tristana a linterna, Tristana a linterna Que no te cancele el salto Ok, ahora free Ahora free Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo y sal para arriba Está aquí, está aquí, está aquí Para arriba Para arriba, para arriba ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Entró! ¡Masker también! ¡Masker también! ¡Juan juntos! ¡Ganamos esto! ¡Galio! 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 ¡Cuidado con la R! ¡Tengo linterna acá! ¡Tengo linterna ahí! ¡Puedes seguir hitteando! ¡Mire! 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 ¡Mare! ¡Las lloro Renkton! ¡Las lloro a Nick! ¡Nick! ¡Mátalo y sal para arriba! ¡Renkton está re fuerte! ¡Aaah! ¡Mata a todo! ¡Mata a todo! ¡No! ¡Pero vegano! ¡Mata a todo! ¡Saltalo encima! ¡No tiene Q! ¡Sal! ¡Sal! ¡Mira va a petiar acá re duro! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ven! ¡Aca! ¡Toma linterna! ¡Toma linterna! ¡Toma linterna! ¡Mate a ese! ¡No tiene ulti! 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 ¡Rienta en la cabeza! ¡Rienta en la cabeza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí agarrese! ¡Rienta en la cabeza! ¡Rienta en la cabeza! ¡Pero lento! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Viene Nick igual! Nick yo estoy contigo acá en 3 y creo que tienes que volver a mid igual ¡A ver Nick! ¡Toma linterna y lo agarramos acá! ¡Que vaya a gradas mid! ¡A este! ¡A este! ¡A este! ¡Vamos aquí! ¡Agarre! ¡Oh! ¡Que buena Predix! Es tuyo! ¡Te lo dejo! Estoy en eso ¡Rentale! ¡Ah! He escuchado a Broder Yo reseteo ¡Cuidado en ulti de Draven! ¡Buena Predix! ¡Mata a Wave y te saco acá volando! ¡Extradicción! Y te llevo acá para McDonald's ¡Ahí está papi! ¡Salgan de ahí chicos! ¡Salgan de ahí! ¡Dejá el reto! ¡Salgan de ahí! ¡Está dejando ahí! ¿Que van a hacer el back? Yo estoy yendo acá de una papi ¡Grabas no defiende! ¡Grabas defiende bot! ¡Igual van a bajar todos! ¡Ven grabas bot! ¡Ven grabas bot! ¡Lo veo! ¡Nosotros estamos hitiendo bot! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Kinders bot! ¡Cuidado! ¡Kinders bot! ¡Kinders bot! ¡Kinders bot! ¡Estamos bien! ¡Estamos yendo mid! ¡Legamos mid antes! ¡Estoy a level 11 amigo! ¡Estoy muy adelantado! ¡Lo matas! ¡Lo matas! ¡Lo matas! ¡Yo estoy acá en mid! ¡Ey! 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 ¿Puedes venir Gragas? ¡Este tipo! ¡Está solo! ¡Sale dragón! ¡Sale dragón! ¡Sale dragón en 50! ¡No rígues! ¡Matemolo este! ¡Son uno menos! ¡Y mira la cara que está dando! ¡Ven acá! ¡Yendo! 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 ¡Va! 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 melon... ¡Rosa! ¡Va! ¡Belen! ¡Ganan! ¡Ganan! ¡Alarca indirect! ¡Mira abajo está Tristana! ¡Están a chassear nomás! Si no sé... No sé si está he escapados congeal Tienes que tirargeal de 1 y correr... Tienes que GHL... No te llegue. El resto de el sacado es level... qué carajo... Estamos griando, estamos griando ATP ¡Oh! ¡E imagínense qué nos ganan en 3v, 3v4... Amigo, ese es el problema O sea, estamos ejecutando más las peleas QUE DERRIAMOS GANAR? No sé, yo entiendo que lo estamos ejecutando mal, pero calmemos un toque, porque salía el Drake, estaban subiendo ellos. Quédate acá, el bardo fecha, mira, viene Kindred acá, podemos hacer algo acá con la de lava y mira esto. Mirá acá, quédate acá. ¿La Kindred? No. El blue y para atrás. El blue y para atrás. El blue y para atrás. ¡Pagalio! ¡Pagalio! Tengo linterna, tengo linterna acá. ¡Pagalio! Para atrás. ¿Puedes esto acá? Podemos ir aquí? Ahí, ahí. Mana, mana, mana. Ahí la vi. ¡Mead, Mead, Mead! ¡Torre Mead! ¡Tiramos Mead! Tiramos Mead. ¡Masión la Kindred! ¡Geraldo! ¡Ojo acá el gradas! ¡Acá el gradas al bard! ¡Al bard! ¡Estamos redivididos, man! ¡Se pega! ¡Lo matan los mato! ¡Lo matan los mato! ¡Lo matan los mato! ¡Lo matan los mato! ¡Para atrás! ¡Geraldo! 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 ¡Tengo Keraldo! ¡Tengo Keraldo! ¡Tengo Keraldo! ¡Estamos rompadas, somos nomás! ¡Tengo que cara! ¡Defienden la edición conmigo uno y que el otro hay! ¡Que El Aoi se quede conmigo acá, con Nick! ¡Que los otros dos lo hacen! ¡Ven acá Nick y El Aoi! ¡Quien está ahí?! ¡Quien está ahí?! ¡Quien está ahí?! ¡Quindred! 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 ¡Tiene ulti! ¡Tengo Linterna ahí! ¿Podemos ganar? ¡Puedo ganar! ¡Puede Kildred! ¡Para atrás! ¡Pero no tengo nada ahí! ¡Agarro ese! ¡Mejor al Draven! Ven, 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 ven! Esta de más divertida esta partida por lo menos. Si, man, por lo menos estamos jugando a Leblanc y todo. Ey, va en top y es siguiente. Eh, buen TP, buen TP, eh. Va Macher, va Macher también, boludo, es medio risky, eh. Si, pero como que yo... Oh, y los pego a otro lado. Me mata los dos, amigo, con doble QR ahí. Están ahí. Oh, shit, Macher! Bien! Voy por otro. No te puedo ayudar, amigo. No, 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 no. of! Ay, bien, bien, bien. Glinton, Glinton, Glinton. Buenísimo, bien. No, esta es la que pasa. No, murías, murías, otra for me, no pasa nada. No tenías otra, fue, fue bien el tank. Sí, ya está bien. Polinesios mío mío. Oh, ¿qué? Oh, aquí corre, hay una frosty, hay quinta de aquí Nooo, me He chequeado más en el Estoy muerto acá, sacan, sacan, man Estoy muerto, salgan Joder, nos van a desviar Ah Ah Tengo R20 el mismo tipo que trago No pueden acercarse Si, yo estoy No estoy acá igual, voy a piquear ¿Tenemos corta cura? No tenemos corta cura Estoy aquí, Lantern igual Estoy mal parado aquí chicos, ojo Lantern Lantern, va a quedar muy mal parado ahí amigo Ojo, llega Kindred Rectan, rectan, rectan No tengo nada ahí ¿Va a ulti a Kindred? Ah, salgan, salgan, salgan Esperen, esperen, lento, lento, lento Cuidado, vos no, vos no No puedes hablar en esa guía Muy bien, muy bien Oh, Nico Nico, sos insane amigo En serio, what the fuck ¿Dónde jugás amigo? ¿Dónde jugás, brother? Ah, no Solo Bardo, solo Bardo, lo puedes hacer, lo van a hacer Hay plantas por ahí, segura Estoy corriendo, estoy corriendo el maratón ¿TPs? ¿Galio tiene TP? No tengo TP, Galio debe trabajar ¡Ah, no! Nick, 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 firmame el culo ¡Firmame el culo! No tengo SMI Amigo, what the fuck ¿Viste? Ahí tienen claro ejemplo Un chabón que ve Loli y juega como Faker ¿Qué dices? No, 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 calladito Nick Bien humilde No, no, no Eh, 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 eh Oh, papi, tiene ulti No tiene ulti la otra, no tiene ulti la otra Ay, no puede tirar la W Oh, nice, no te puedo llevar a mi, eh Son kills vacías, no hay nada, no hay nada, a no ser que Rogen Baron, tiene que topzando el mapa, no creo Sí, no hacen nada, no hacen nada Tenía soñas, pero no hacía falta Tiro, no lo mero bueno Puedo que vayan intentando Nash, yo estoy reseteando por worlds Yo, yo tengo pink Están guardiados los pájaros, by the way Hay pink o un ward normal justo en los pájaros Ahí, ahí, ahí está bueno Nick, sigue buscando eso Nick, sigue buscando eso Yo estoy acá peteando la visión Guarda, guarda Ok, cuidado, no sé si rank te matas ¿Está esto esto esto? Eso, perfecto Ahí, nice, ahora podemos controlar un poquito Al traba acá No, creo que lo hicieron igual No, no, está acá, está acá Nice, nice, buenísimo Vamos a hitear torres, hitemos torres No sé, es un poco risky, no tiene ulti bard igual Vamos vision nomás, vision nomás Vision y para atrás, ahí está, aquí Yo voy a tener que correr Yo probablemente voy a morir acá Yo muero, yo muero, yo muero, yo muero, yo muero, yo muero No sale Sal, sal, good job Yes Flashó Renex, flashó Renex Para atrás ¿No tiene ulti Kindred? Juegen con los fogs de Nick No más, Nick the kumb Eh, red Red no? Ahí, lo revientan Ahí ahí ahí, ahí, ¡oh! ¡BOOM! Nick está peleando abajo, Kindred, Nick está matando a Kindred hay saltos, saltos bros no, no, no hay no vamos a sacar a drake? creo que si yo puedo intentar un steal de ultima si, intenta un steal nomas esta en 10k el bard te a hinchar las pelotas pero un nick lo matas, tira el er al bard oye anda a robar esta en 4k, si no sal no va a poder ahi pues, ahi pues esta en 3k es flash estoy corriendo ahi para top, mira para top ah esta mierda kaki 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 yo pensé que me golpearon teotp, teotp aqui voy, aca voy, aca el bard driving atras, driving aca atras, 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 atras hay un bard ahi encima hay 2 bard ahi puedes ir, puedes ir, puedes ir pego a ese no amigo, me pego una banda tengo una linterna ahi, nick bueno, hiciste tiempo boludo tu tia, wtf ah, si me quieren matar nomas me odian buenisima, miento otro sin vara voy a tirar aca esta en tu voto ahora ahí tambien bardo esta ahi ojo a la quindula ahi esta yo tengo Shurelias no tengo nada, tienes que iniciar tu guerra Udine es un rayoso flash de el bardo ahí esta hay que saberlo yo tengo Shurelias no le puedo, bro ahi esta ahi esta, este video muy duro pueden limpiarme, pero le solo defiendan solo defiendan chicos, solo defiendan ellos ganan el Gai Maistro, eliano no pasa noti y ahora tengo Sekio mi inhibidor de medias no cae golazo nice cuidado con el daño de Raven tiene ulti se salvaran 4 segundos chicos esta bi-shirriando ese eh ahi agarra ese uuuuuh no, eso es bad buen juego ese tipo igual no debería de baquear ahi no, va a salir un bot si, no pasa nada igual, mientras mas le atrasamos los backs igual yo tengo Shurelias estan aca igual un minuto un minuto un minuto de Drake tenemos que sacar a ese Drake si dale vamos a resetear y jugar para el Drawn ojo aqui tengo Shurelias aqui si nos chasean ojo aca no es malo igual viene oh corre 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 agarra no mas otra vez nice cuidado corre igual si inicia y lava y puede ser bueno yo tengo hook ahi y lava y es bueno esto ultio ese, ultio ese, intento entrar a la ulti intento entrar a la ulti ahi, nice, ganamos, ganamos ahora no podemos hacer nada mas que pushar mid y sacar Drawn dale, cuidado con el Draven pushemos mid, pushemos bot y saquemos Drawn super bueno eso cuidado que lo agarre solo, el Draven lo mas importante igual mas que las Waves es que ustedes agarren ese Drawn en 20 segundos si, que lleguen lo que puedan y venganse como para ya estar por aca me dejas blue? si si, sigo bien gracias el Drawn de uno chicos el Drawn de una no es 100% nuestro no se que TPS tiene hay que bustearlo de una papi hay que intentar robarlo de una ulti el Draven es lo unico papi solo aseguraba el smite y estamos free Frosty voy a agarrar la Waves de top agarrar la Waves de top y como puede ir a la Waves de mid buen trabajo chicos y voy a tomar misión defensiva nuestra unica misión ahora es torturar el Nash dale Draven esta aca dale dale tenemos que pushar mid y top aca ellos van a intentar ir Nash y voy a poner unos Wards y voy a resetear dale mid wave, mid wave, mid wave igual termine ok, esta bien, esta bien que use ese igual es bueno, bueno yo voy a resetear, cuidado van a intentar rushar Nash van a intentar rushar Nash ya ahora mismo estoy backeando tienen que jugar juntos y no morir esperen a que llegue yo dale la unica cosa es pokear juguemos con el poke de Leblanc doble QR y listo dale ok no, 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 no como el engage eso es todo dale yo tengo que ir a hacer eso acá, hay una aca agarrar, agarrar, agarrar agarrar, agarrar agarrar, agarrar agarrar, agarrar agarrar, agarrar sal, sal, sal sal, sal sal, sal doble dalvart okay para atrás juegan juntos chicos, juegan juntos con la eleители con la ele 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 yo estoy contigo aca cuidado frosty ojo aca frosty cuidado con kindred también esta muy low ven Nix juega conmigo esto es bueno esto bueno Tooman la base si, si, si va frosty el avase no vayamos todo ir mid mid iba a ir aqui que frosty defienda, iba a ir aqui Nick, no tiene nada, esta super low la kindred la reventas por aca arriba, no hay vision se cura, se cura si, si, pero aca a ese, a ese, a ese, revienta ese oigan a ese, vamos lento vamos lento a ese la podes chunkear o mejor sal, sal, sal bueno, son dos combaron salí, salí no estoy muerto yo? era el bar salino tiene, tiene este item las wey las wey tiene hasta vision nuestra uff weys, 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 maten todas las weys después, maybe defendemos es que no no, hearty, y lava y lava y linterna y lava y linterna linterna, linterna aqui pa tragh pa tragh pa tragh tragh pa tragh rton rton Rangston, 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 Rangston Bien, nice, front to back Vamos lento ahí, vamos lento ahí Ahí podemos jugar con la Tristana Tristana tiene buen range Chacemos, chacemos, chacemos Oye, eso no es nada Vamos lento aquí, esto es bueno, esto es bueno Vamos con Nick, vamos con Nick Y mi TBC, estoy muerto yo Me sacó la Tristana amigo Me sacó la Kindred No Carreó la Kindred Me sacó toda la vida Si que sacó, tiene 3 Tiene 23 kills Jajaja Igual yo me veo orgulloso de este juego Haber visto a Faker LeBlanc en persona En serio Nick Jugaste demasiado, demasiado bien Es una locura Es una locura, sos muy bueno Nick Ah jajaja Bien, ahora viene la venganza Amigo Es una locura Es una locura Evita